Algunas recomendaciones Elige a un hombre que quiera a su madre. No temas que te la nombre todo el rato, sino prueba con uno que no la respete y me cuentas. Escoge aquel que hable bajo. Lo importante dicho al oído es aún más bonito. Y que grite y gruña donde toca, en la cama. Busca un padre, con hijos o sin ellos, ese amor responsable e incondicional que dé seguridad y sepa poner límites, excepto a la ternura. Quédate con el que le guste escucharte, con la fortaleza y valentía de un buen tipo que no le importa que tú tengas más razón que él. Encuentra a uno que cante, da igual si desafina o se las inventa. Siempre sabrás cómo se siente, desde lejos. Vive con un compañero que sepa hacer una casa, que tenga la paciencia de cuidar de los detalles y que entre los dos avivéis el fuego de un hogar. Comparte con aquel que, sin tener nada, está dispuesto a conseguir todo, con sus propias manos, sin esperar que tú pagues su precio. Enamórate de quien te diga te quiero. No puede darse, por supuesto, y que no le dé vergüenza hacer el brindis dedicado a ti.